Mateus, buenos días primero que nada. Oye, me gustaría regresarme un poquito al gol que hiciste el martes pasado. Así lo pensaste y si consideras que es tu mejor gol en la historia. Sí, creo que fue el gol más bonito de mi carrera. Gracias a Dios fui bendecido con un tiro de fuera de la área, bien lejos. Y lo mejor creo que fue salir con la victoria y también con la portería en cero. Eso para mí cuenta mucho más. Oye, en esa jugada en particular me parece que el único que la vio fuiste tú, o sea, ni el portero rival ni los que estábamos en el estadio, pudimos pensar que ibas a sacar un tiro. ¿Cómo se dio? Sí, es que cuando vi la pelota veniendo hacia mi dirección, ya vi que estaba abierto el arco. Había que tenía un espacio bueno para patear, pero es que controlé un poco abriendo hacia mi izquierda. Y entonces digo, no, no puede pegar ahora. Entonces controlé otra vez más, de un toque más en la pelota para acomodarse mejor y ahí ya. Después digo, tengo que pegar. Y bueno que no estaba esperando el portero, ¿no? ¿Viste a dormir? Ah, perdón. ¿Viste a dormir ese día? No, ese día dormí bien tarde. Aparte con la adrenalina del partido también, es difícil de dormir. Sabíamos de la importancia de ese juego, de poder pelear por estar de super líder. Y bueno, creo que fue muy importante para nosotros. No solo para mí, de poder salir marcando el gol, pero todos, la entrega. Y como dice antes, de terminar sin tomar goles. Y eso fue muy importante para nosotros. Mateo, mencionó Guillermo que el equipo puede jugar mucho mejor que es lo que lo hizo ahora contra Querétaro. Estos partidos de prueba de cara a la liguilla, ¿hay que ganar como sea o hay que buscar eso, jugar mucho mejor? Yo creo que los dos, la mezcla importante. Sabíamos que no empezamos ese partido bien. Sufrimos mucho ahí los 10 primeros minutos. Podríamos tomar, podríamos haber sufrido los goles y ahí va a estar bien difícil. Por eso tenemos que estar más atentos, porque en partidos de liguilla, si juega un partido mal, después es muy difícil de revertir la situación. Por eso que tienen que jugar bien y ganar sí o sí, como sea. Creo que esa mezcla tenemos que tener en la cabeza. Se viene un cierre muy complicado. Hay que visitar a Azteca, hay que recibir a Cundinulis y también a Toluca. Sería importante sacar puntos y no caer. Sí, como faltan solo tres partidos y aparte de la Copa, también sirve de estar como una preparación para la liguilla, de tener en cuenta que son partidos difíciles y así va a estar, o más. Y va a tener partidos de altura, todo eso, partidos fuera de casa. Tenemos que estar preparados por todas las circunstancias que vamos a enfrentar. ¿Nos hicieron favoritos? ¿Ahorita tienen un torneo como el que han tenido? ¿Se podría pensar que son candidatos a título? Bueno, como siempre digo, prefiero pensar ahora solo en América, después en Chivas en casa, después en Cruz Azul y así vamos. Creo que así lo hicimos todo el torneo y no tenemos que cambiar nada de encarar cada partido como una final. Así creo que podemos llegar bien lejos. Oye, además está tan apretado ahí en la parte alta que un descalabro, por ejemplo, este sábado los podría mandar hasta el quinto, ¿no? Entonces tienen que sacar puntos a como del lugar, ¿no? Sí, creo que puntuar es lo más importante. Como dices, ahí también pegaditos, con la diferencia de uno o dos puntos. Tenemos que estar atentos para todos los partidos y está sumando. Creo que es muy importante para no despegarse ahí de los cuatro. ¿Les preocupa, Mateus, que de alguna manera la campaña fuera de casa no ha sido tan buena como aquí en el TC? Bueno, sabemos que podemos jugar mejor fuera de casa, sumar más puntos, pero el torneo no es solo fuera y tampoco solo en casa. Entonces somos primero, ¿qué vamos a decir? Sabemos que podemos mejorar, podemos tener más puntos, pero tenemos 30 puntos, somos el primero. No tenemos mucho que decir, ¿sabes? Entre nosotros sí podemos estar platicando de ese tema, de querer mejorar, de poder sumar más puntos, de jugar mejor fuera de casa y también en casa. Pero si miramos la tabla, tenemos que estar contentos con eso, tranquilos y con la cabeza buena seguir trabajando. ¿Supera lo planeado, en principio, los torreos, esos 30 puntos? Nosotros siempre pensamos partido por partido y sumar lo máximo de puntos posibles. Gracias a Dios somos primeros con 30 puntos y podemos lograr tener más nueve puntos. Y eso vamos a buscar. Mateus, hoy en día está claro que ustedes son el mejor equipo del torneo. Bueno, ¿viste todavía en estas circunstancias ganarle a un equipo como el América? ¿O es al contrario que el América le vestiría ganarle hoy en día a este santo? Yo creo que tenemos que pensar, tener en cabeza, ganar todos los partidos que jugamos. No sé, lo que sea de Copa, el otro día fue contra Correcaminos, hoy nos toca América. Tenemos que entrar a ganar, somos jugadores, esta es nuestra profesión. Tenemos eso en la cabeza desde los que van a iniciar el partido hasta que vienen a la banca y hasta los que nos están convocados pero que nos ayudan mucho durante la semana a pensar en ganar a quien sea. Y bueno, creo que eso pasa por la preparación, por la pretemporada que hicimos muy bien, por todo, por el descanso, por la alimentación y ya. Creo que lo que conviene al final son los resultados. Después, cuando paramos para ver el análisis del torneo, son los resultados y por eso tenemos que pensar en ganar todos los partidos. ¿Y qué te representa o te representa algo especial pisar la cancha de la Azteca? Sí, la última vez me comentaste. Brasil tiene historia ahí y para mí es importante. Ya jugué, me gustó, un estadio con mucha historia y hace parte de poder jugar ahí. Para mí es muy importante también. Oye, físicamente, ¿cómo están? Porque por ahí empezamos a ver que Braille trae un piquetito en pleno partido, los Ulises. ¿Cómo está el equipo? Es normal porque creo que siempre jugamos con dolores. Eso hace parte de... Todos los jugadores siempre tienen molestia y todo. Tenemos que estar tranquilos, recuperarnos. Ya hicimos una plática hoy también con la pelota. Creo que todos entrenaron bien. Después del entrenamiento es poder ahí recuperar, hacer masajes, tinas, hielo, lo que sea, para llegar bien el sábado. Mateo, ¿soy haciendo la fase regular pues bastante adulta? ¿Despliegan, si bien no a la perfección, ya muy bien lo que desde un principio pretendía Guillermo Armado? Nosotros sabemos que todavía podemos mejorar en varios aspectos. Sí, está contento el profe, pero es que los mejores no son siempre los mismos. Y es casi imposible que haga un partido perfecto. A veces para un aficionado sí va a ser un partido perfecto y todo porque ganamos. Pero nosotros sí sabemos en qué situación, en qué lugar de la cancha podemos hacer cosas para mejorar. Y eso siempre buscamos en todos los días entrenamientos. Oye, Mateo, ¿cómo esperan a la América? Al final ellos van a buscar a como del lugar los tres puntos porque les toca descansar después. Entonces, ¿cómo esperan a este partido? Sí, creo que va a ser un partido muy difícil. Van a salir a buscar el resultado desde el inicio del partido. Pero nosotros tenemos que saber, tenemos que ser inteligentes. No están desesperados. Ya conocemos el equipo de ellos, ellos también conocen a nosotros. Creo que va a ser un partido muy bueno de jugar y de verse. Una derrota podría bajar los dos, tres lugares. No hay importancia de resultados. Sí, creo que no tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en hacer un buen partido allá. Es lo más importante para nosotros, para mantenerse ahí arriba de la tabla. Mateo, cambiando un poquito el tema, la última pregunta de mi parte. ¿Qué opinas del hecho de que si continúa el grito hacia los porteros, seguramente ya conoces bien la palabra y sus diferentes significados, se podría llegar primero a pausar el partido y quizá a suspenderlo hasta aventar el partido? Sí, bueno, en mi país siempre lo gritaron eso y nunca tuvimos ese problema. Creo que fue el último partido que los árbitros nos avisó. Es que, la verdad, nosotros no tenemos mucho que ver de salir del partido cinco minutos. No fue nosotros que gritamos, ¿sabes? Eso nos perjudica mucho. Estar cinco minutos parado aquí en el túnel, para mí no es la mejor forma de solucionar, ¿sabes? Creo que viene de la mentalidad de cada persona, de los aficionados. Bueno, si algunas personas de fuera de la cancha gritan, ¿qué tenemos que ver nosotros que estamos jugando, sabe? Y por eso tenemos que estar cinco minutos en el túnel parado. Creo que hay otras formas, el respeto de la gente, eso pasa más por la mentalidad de cada uno. Y tampoco son todas las personas que miran partidos que gritan eso de homofobia y todo eso. Entonces, para mí no es la mejor salida y tampoco va a ser la solución. Creo que pasó con Atlas, ¿no? Que gritaron de propósito, ¿sabes? Y ahí se perjudican los jugadores que quedan parados y ahí se esfrían, todo eso. Para mí no es la mejor salida.